¡Suscríbete! Sí, es del bloque anterior, es remoto y el manual de México dice que cómo se puede registrar para voluntario y además cómo puede obtener un PROB o ANCOR. A ver, entonces el PROB es gratuito y se puede, me imagino que esta persona no está aquí en la conferencia, ¿verdad? Remoto. Entonces, puede aplicar en nuestra página web, más tarde voy a enseñar todas las formas de participación que tenemos, una es aplicar para un PROB y se puede aplicar directamente en nuestra web y lo enviamos por correo. Y a veces llega, a veces no, desafortunadamente. Por eso aprovechamos muchas veces a entregarlos a las conferencias porque es una forma más segura. Pero para este señor es bueno que aplique simplemente en la web y espero que la presentación estará disponible online. Entonces, va a estar disponible online, entonces se pueden ver los enlaces para que luego él encuentre cómo aplicar. ¿Y cuál era la segunda pregunta? El ANCOR, ¿verdad? El ANCOR es algo que nosotros no patrocinamos, o sea, es a coste de la persona que quiere tenerla. Entonces, el ACNIC sí que hace de sponsor a veces, pero depende de los requisitos, o sea, ellos tienen sus requisitos, pero siempre puede tomar contacto conmigo o con Guillermo para ver si la ubicación es interesante para todos. El ANCOR tiene un costo ahora mismo de 800 euros, más o menos. Y tenemos un vendedor en Europa, pero se puede también comprar el hardware separado, es un hardware concreto. Entonces, se puede comprar por separado y luego ponerlo junto solo. Pero no sé si lo venden aquí en esta zona. Estamos mirando en una alternativa porque Sucris, que es el hardware que utilizamos, va fuera de negocio dentro de… Bueno, en Estados Unidos ya lo anunciaron, nos esperamos que en Europa siga pronto, quizá sí, quizá no, pero estamos mirando ya una nueva versión de hardware. Eso no quiere decir que no vamos a tener ANCOR en los próximos meses, vamos a tener, porque nuestro vendedor se ha asegurado 60 Sucris, pero ese es el plan también. Para hacerse embajador, también hay en nuestra página web, hay un enlace que se llama Get Involved, y allí explica cómo se puede aplicar para tener un PROB, cómo se puede ser embajador, cómo se puede patrocinar. Está todo allí. También en LACNIC tienen la información en español y en portugués, porque LACNIC nos ha hecho este gran favor de traducirlo, por lo menos en dos otros idiomas, porque nosotros lo tenemos solamente en inglés y a veces ese es un problema, también en nuestra zona, pero en nuestra zona es imposible traducirlo, tenemos 77 idiomas. Y entonces, allí también se encuentran todos los enlaces que llevan directo a nuestra página web, donde está toda la información. ¿Ya, no? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, sigo con Tracement. Esto es totalmente nuevo y de hecho está en beta, entonces estamos buscando a que la gente nos mande opiniones, nos diga si falta algo, si se puede mejorar. Entonces, ¿cuáles son los casos que queremos, por los cuales podemos utilizar ese tipo de visualización? Ponemos el caso diario, ¿no? A alcanza B. En este caso estamos contentos, o sea, la información llega. Pero, ¿cómo llega? ¿Está optimizado totalmente o pasa por el IEXP? Y cuáles sistemas autónomos atravesa y la latencia. Y también podemos hacernos la pregunta, ¿dónde? Entonces, ¿cuál nodo, entidad local de una CDN pasa? ¿Y desde cuál origen? ¿Y pasa por otro país? Esas son solamente unas de las preguntas que uno intenta solucionar en su trabajo diario cuando es un operador. También tenemos el caso que no nos hace contentos cuando A no alcanza B. Entonces, lo que queremos ver en este caso es dónde se para la información, en cuál sistema autónomo, en cuál país. Y quién puedo contactar para solucionarlo, en qué parte de la red. Y también nos preguntamos qué es lo que pasa a nivel de BGP. Entonces, para contestar a esas preguntas se utiliza traceroute. Y tenemos en Raypatras la posibilidad de utilizar una multisource traceroute, o sea, con origen múltipla. Pero, ¿qué pasa? Es muy difícil visualizarla, porque es muy complicado. También, un modelo estático, por ejemplo, que enseña simplemente la traceroute en el momento, a veces no es útil, porque el traceroute se modifica en el tiempo. Entonces, uno de mis compañeros que trabaja en el equipo de Raypatras se fue colectando preguntas y cosas que nos pedían todo el tiempo. Ah, sería bonito tener una visuación de traceroute que nos diga esto y lo otro. Pues, él llegó a esta herramienta. Este es cómo él desarrolló esta visualización de Tracement. Entonces, os explico un poco. Los puntitos aquí arriba son las orígenes. Entonces, son los probes que utilizamos. Este es el target. En este caso, hemos usado Google, por casualidad. Google.ca, en este caso. Y aquí vemos el camino. Paf, es camino. El camino que coge cada probe para llegar al mismo objetivo. En este caso, llega. Entonces, como podéis ver, tenemos la información. Cada puntito representa un ASA en un sistema autónomo. Y vemos la información del sistema autónomo. Y los puntos azules son los IXPs. Podemos verlo también porque nos dicen, nos dan la información. No pasa la información, está registrado, que son IXP. Por eso lo vemos. Y aquí, voy a explicar ahora un poquito más en el detalle lo que es. Pero es la latencia durante el tiempo que esta medición se hace. Todos estos datos son basados en una medición de Ray Patlas. Entonces, yo tengo que hacer la medición hacia un target. Hago un traceroute. Necesito seleccionar unos probes que pueden ser cinco, pueden ser diez, puede ser mil. Y eso es la gráfica que se genera. Y esto se encuentra en la página web automáticamente. Ahora, todas las veces que alguien hace un traceroute, tenemos una tab, una pestaña, una pestaña que nos da la información, esta información. A ver, quiero enseñar antes esto. Entonces, esta es en concreto la información que se ve aquí. En este caso, quiero hablar más de esta gráfica aquí abajo. Entonces, en este caso, el objetivo no se alcanza. Pues este era un caso de estudio simplemente para enseñar qué es lo que pasa. Y no es que... Porque creo que utilizamos RIP-NCC, pero no había ningún problema. Y entonces aquí vemos otra vez lo mismo. Y aquí vemos que se rompe. Entonces, yo puedo enfocar... Aquí hay una pérdita de paquete. Entonces, yo puedo ir ahí y mirar en el detalle qué es lo que pasa aquí. Los detalles del traceroute. También puedo ver más información, como veis en este lado, sobre la parte de la red que me puede interesar. Y a ver si tengo... Esa es la información que yo puedo leer. Entonces, cuando yo voy aquí, en la pérdita de paquete, eso es lo que me da, el output. Y como podéis ver, aquí pone todos los sistemas autónomos que están interesados. Entonces, para volver a explicar cuál es la novedad. Entonces, es una web application. Entonces, se puede visualizar, en este caso, una traceroute con origen múltiple. Y pone toda la información en la misma página. Entonces, uno puede ver muchísima información en un sitio solo. Y eso era algo que faltaba. No había muchas herramientas de este tipo. Y ahora os voy a enseñar también que ponemos que hay un problema y queréis contactar con esta persona. Si tenemos la información, porque es información pública del sistema autónomo, entonces allí, y porque aparece en el UIS o en nuestro database, pues tenemos muchos recursos que utilizamos de datos para que nos dé esta información y pueda ser visible para vosotros contactar con la persona que queréis. Esa es la información del sistema autónomo o, por ejemplo, del IXP. Y simplemente la puedo ver si voy aquí, por ejemplo, voy allí con el cursor y ya me da toda la información. Entonces, es muy útil porque allí veo lo que me interesa y lo que puedo hacer para contactar a esas personas. Y también mencionar que en algunos casos hay direcciones privadas o asteriscos. En este caso intentamos adivinar quién es, pero hay un algoritmo atrás que intenta adivinar, pero esa información, como no la tenemos en concreto, no siempre es correcta. Y se visualiza de una forma diferente. Como podéis ver, el asterisco aquí. Entonces, esos son de dónde sacamos la información. Entonces, Peering Database, Open IP Map, Routing Information, BG Play, UIS, Ripe Database para las informaciones de contacto. Y también tenemos e-mails de contacto técnico. También, para los que quieren filtros más avanzados, está esta posibilidad. Nosotros hemos puesto algunos defaults para hacerlo un poquito más simple, pero se puede elegir el filtro que se necesita. Y también hay una funcionalidad para buscar el sistema autónomo que nos interesa. Y también tenemos la posibilidad de ver la historia. Y la podemos... ¿La podemos... ¿Replay? ¿Cómo se dice? Bueno, os enseño. A ver, ¿te faltan palabras en español? Aquí veis cómo va cambiando en el tiempo. Entonces, ahora... Es una herramienta open source. Entonces, estés bienvenido a contribuir. Y hay algunos tópicos que se están investigando. Y también, cualquier persona que quiera probar esa herramienta, lo agradecemos porque está en beta y queremos mejorarlo mucho. Es solamente una primera release que estamos intentando, pero queremos hacer mucho más. Y queremos abrir la posibilidad a otros registros también de datos. Lo que sería ideal es integrar también algunos privados que podéis utilizar vosotros para vuestras visualizaciones. También es una herramienta que se puede integrar en vuestros sistemas, en cualquier página HTML. Eso es lo que está en nuestra roadmap, lo que tenemos planeado. Por ejemplo, también, a lo mejor no estamos interesados en ver todo el tiempo, todo el camino del traceroute, pero queremos, estamos interesados cuando hay algo que sigue, queremos ver si hay anomalías. Y ahí lo que estamos intentando hacer es poner también una feature que nos ayude a ver si hay anomalías. Para preguntas, no he puesto mi email porque es otra la persona que se ocupa de este tema y prefiero que contactéis con él directamente. Su nombre es Máximo Candela y aquí es su contacto. ¿Preguntas sobre esta herramienta? No sé si se entendió bien, pero esta parte que mostró Miquela del BGP Play, no, del Trace Play, hay una herramienta similar que es para BGP, por eso me confundí con el BGP Play, pero con esta, esto es muy útil, por ejemplo, para que ustedes puedan ver cómo llegan desde otros lados. Esos pros que están ahí arriba pueden estar en cualquier parte del mundo y ustedes con la página de atrás pueden seleccionar pros que están en distintas partes, pueden seleccionar por país, por sistema autónomo, por distintos criterios. Entonces, es una herramienta muy fuerte esta para que ustedes puedan monitorear cómo se llega desde esos sitios a un sitio que ustedes quieran, que puede ser la página web de la organización de ustedes o un servidor de mail o cualquier cosa que se les ocurra, pero ustedes pueden, desde ese conjunto de pros que está allá arriba, que lo seleccionan a través de la página de acuerdo a los criterios que ustedes definan y ver qué camino se está siguiendo y con esta animación pueden ver cómo eso va variando. Entonces, por ejemplo, si hubiera casos de secuestros de rutas o si hubiera casos que los caminos están yendo por donde no se debe, ustedes tienen con esto una herramienta que es muy buena para poder ver, supónganse que, por ejemplo, están teniendo problemas de latencias o cosas con un determinado país. Bueno, seleccionan un conjunto de 20 pros de Argentina y quieren ver cómo se llega desde Argentina al sitio de ustedes que está en México. Bueno, seleccionan los conjuntos de pros desde Argentina y usan esto. Y ahí van a ver por dónde va pasando cada uno de los pros. Idealmente deberían hacer más o menos caminos parecidos, pero pueden terminar en cualquier lado. Y lo que pueden ver también es en el tiempo cómo eso va variando. Entonces, con este play, ¿cómo lo hiciste? Ahí. Ahí se va viendo cómo es cada camino y van a ver cómo, de repente, por ejemplo, este camino que está acá cambia después. Entonces, ahí ustedes ya pueden detectar que algo, ¿ven? Eso, ahí había una anomalía que se solucionó, ¿ven? Se está yendo por un lado y después se está volviendo por otro. Esto es lo que decía ella, que ven, acá hay una cosa rara, por ejemplo. Entonces, pueden examinar en más detalle ese camino, ver por qué sistemas autónomos pasan, ver más detalles de esto, por ejemplo. Bueno. Entonces, ¿cómo podéis participar al RIP Atlas? Tuve muchísimas preguntas antes, durante el break, durante la pausa café, pues mucha gente le gustaría tener una sonda. Tengo sondas aquí y hay más personas también que tienen, por si estáis interesados. Lo único, necesito que me vais a prometer que la vais a conectar. Para nosotros es muy importante que se conecte. Tenemos muchos casos de gente que está muy entusiasmada, pero a la hora que se va a su país se le olvida. Entonces, necesitamos a que se conecte de verdad. Y entonces, soy yo la que tiene props, entonces os podéis acercar cuando acabe esta sesión para que os deje una. O Hugo Salgado, de Nick Chile, o Jordi Palet, de España. Es Mr. IPv6. Creo que lo conocéis por eso. Entonces, otra cosa, si no queréis o no sabéis qué hacer con Raypatlas todavía, hemos hecho un código para que podáis probar ese código de acceso a un millón de créditos para poder hacer vuestras propias mediciones, necesitáis créditos. Los créditos normalmente vienen al tener un probe o un anchor. En este caso, podéis ir a este enlace. aquí y podéis utilizar este código. Lo único que tenéis que hacer es crear una cuenta con RaypNCC, Raypatlas, y luego podéis poner este código aquí y os da derecho a utilizar un millón de créditos de Raypatlas. Así podéis ver si es una herramienta que os interesa. Entonces, si tenéis duda, en lugar de pedir un probe que luego no se conecte, mejor utilizar antes ese código y hacer algunas mediciones y luego, si eso, aplicar para tener uno online, que se puede hacer también y se envía por correo. Y otras formas de participación, entonces, hemos hablado de tener un probe, se puede aplicar online o se puede tener uno en una de las conferencias. Anchor, Anchor hay que aplicar en nuestra web, también hay una sesión. Bueno, todos estos son enlaces que explican. No. He ido. Atrás. Todos estos son enlaces que os llevan directamente a cómo pedir un probe, a cómo pedir un Anchor, cómo se puede ser embajador, cómo se puede ser sponsor. y entonces, también estamos interesados a personas que hagan investigaciones científicas utilizando datos de Raipatlas, porque nos gusta publicar en nuestro blog, si alguien hace alguna investigación, nos gustaría escuchar y lo podemos publicar en Raipatlas. Y también, hay gente que está tan entusiasmada con el proyecto que lo está traduciendo en varios idiomas. Entonces, tenemos un repositorio donde hay contenido en idiomas diferentes. Entonces, por suerte que nosotros hemos tenido a LACNIC que nos ha ayudado con el español y el portugués. No viene toda la información porque es muchísima, pero lo básico viene también en vuestro idioma. Entonces, os invito a consultar la página de LACNIC. Y ahí está el enlace de la página donde podéis encontrar la información. Podéis también contribuir a herramientas y código porque todo es open source y tenemos repositorios en GitHub. Tenemos hackathons también. Hemos hecho ya cinco, creo, cuatro o cinco y uno interesante para vosotros habría sido el de la herramienta de IXP que estuvo en Madrid el fin de semana antes del Rite Meeting y el último fue sobre DNS measurements porque es una de las mediciones que tenemos disponible en Rite Patlas y el próximo va a ser en octubre o noviembre y si os apuntáis a nuestras listas, tenemos una mailing list donde te puedes apuntar cuando quieres recibir información sobre Rite Patlas, lo vamos a anunciar ahí, si os interesa el hackathon. pero son eventos que han dado resultados muy productivos, sobre todo el del IXP, hemos hecho seguimiento también después como un sprint para intentar acabar algunos de los trabajos porque fueron muy útiles y no fue utilizando solamente datos de Rite Patlas sino que fue una mezcla de datos de RIS también que era Peering Database entonces había una mezcla también de personas no eran solamente desarrolladores sino que había operadores entonces era un poquito trabajar juntos para hacer unas herramientas que son útiles para todos esos son nuestros contactos y como vemos la región del ACNIC desde Rite Patlas bueno eso es como la he visto yo en estos últimos días si no habéis ido a las cataratas porque son preciosas y pues tenemos un total de 549 props que existen lo que pasa solamente 220 están conectados entonces le doy las gracias a los embajadores que están aquí en la región pero tenemos menos props conectados del año pasado entonces eso pasó también en Europa y en Estados Unidos donde tenemos más props conectados fue debido a un problema con el USB que está en las sondas entonces si os voy a dar una sonda y la conectáis puede que tenga el mismo problema esperamos que no porque tenemos una nueva firmware se supone que el tema está solucionado pero podría pasar o si habéis escuchado de alguien que tiene un prop pues por favor ir a este enlace e intentar que vuelva a la vida porque es una pena que es un desperdicio enorme que haya más de la mitad de props que estén en esta región pero que no se utilicen porque a lo mejor tienen ese problema que se puede solucionar entonces se trata simplemente de quitar el USB desconectar el prop quitar el USB volverlo a conectar y dejarlo ahí un tiempo y luego volver a poner el USB a veces eso soluciona todo a veces hay que reemplazar el USB pero eso es todo y vuelve a la vida entonces agradeceríamos a los que tengan un probe en casa que está desconectado si pueden intentar esta operación este es como como vemos donde están concentrados los props y tenemos también países que no tienen ninguno entonces me gustaría encontrar a alguien de bueno Aruba ya ha encontrado a alguien pero me han dicho que estas no caen en la región de Lac son Ari para mí estaba confundida sobre el Caribe la mayoría son Caribe Falkland no pero es Ari pues no creo que habrá gente pero si alguien se reconoce allí me gustaría darle un probe y estas son las Sancors que están en la región entonces tenemos cuatro patrocinadas por Lacnic una está en el proceso debería conectarse en el próximo mes o algo así y una la tiene Lacnic en Uruguay una está en San Paulo y la tiene Nick VR y una en Lima y la compañía que la tiene es Optical Technologies entonces ya lo mencioné lo mencioné antes si estáis interesados a tener un Anchor como tiene un coste pues acercaros a mí y a Guillermo para ver si puede ser un sitio interesante para todos y para ver si podemos patrocinarla si ellos pueden patrocinarla preguntas que me la guardáis todas para después ¿verdad? bueno listo entonces hablamos después de toda forma ya he quedado con unos cuantos de vosotros y muchas gracias por la oportunidad hola ¿se escucha? si prefiero esto que la jirafita este bueno la idea es hablar como decía así me puedo mover claro este como mencionaba Chicho Guillermo este hablar un poco de BGP de buenas prácticas la idea es hacerlo un poco en la medida de lo posible medio interactivo o sea que vayan preguntando y no solo preguntando digamos opinando planteando inquietudes o soluciones o comentarios en cualquier parte en cualquier momento quien quiera hacer un comentario o hacer una pregunta o algo a mí o a alguien del público capaz que yo no la puedo responder pero a alguien de ustedes si la puedo responder lo vamos viendo ¿está? entonces esto es una especie de de semáforos que yo puse acá en la presentación digamos la idea es que lo que vamos a ir viendo cuando tenga este simbolito es el mínimo de lo que sería deseable que tuviéramos implementado respecto a BGP este sería algo que bueno estaría bueno tenerlo pero tampoco es que no es algo ya tan común digamos o tan básico después viene el que yo llamo modo paranoico digamos ¿sí? que sería lo que yo quiero hacer como sea grande digamos ahí son algunas otras configuraciones o características a utilizar que en general por lo menos en mi experiencia no utilizamos pero estaría bueno investigar sobre eso y tratar de tratar de aplicarlo y por último este es lo que no se debe hacer ¿sí? puede ser que hayan cosas acá que sean discutibles esto no es no busca ser la verdad absoluta ni mucho menos sino una especie de guía y sugerencias entonces en en tema de BGP primero bueno hablar de el tema de a la hora de hacer peering de BGP multihop ¿sí? ¿qué es el BGP multihop? ¿alguien sabe lo que es el BGP ¿alguien no sabe lo que es el BGP multihop? todos saben lo que es el BGP multihop está bien perfecto entonces la idea es siempre tratar de configurar el BGP multihop en los en los en los routers a la hora de hacer el peering para que se limite digamos el número de si yo sé que mi mi peer está a tres altos bueno configurar el el BGP multihop para un máximo de tres altos ¿sí? el valor por defecto puede ser un valor mucho más grande ¿sí? o en algunos en algunos routers es uno creo el valor por defecto o sea que si está más allá de un salto yo tengo que ponerle especificarle al router que el que el pier no está directamente conectado sino que está más de un salto IP ¿sí? y ahí a veces uno por simpleza o porque no sabe a cuántos altos está el peer contra que está levantando la sesión BGP agarra y le pone BGP multihop 100 chao ya que bueno va a andar si va a andar mientras esté a menos de 100 saltos va a andar y si está más de 100 saltos sería una demencia digamos sería algo muy raro lo correcto sería averiguar a cuántos altos está y configurar exactamente el valor ahí ¿sí? es una medida de seguridad también utilización de MD5 para autenticar al peer cuando levanto una sesión BGP contra otro peer utilizar esto de MD5 para autenticarlo ¿sí? lo que hago ahí es me pongo de acuerdo con el peer en una clave en una password que vamos a utilizar ¿sí? y a la hora de configurar la sesión BGP de los dos lados en los dos dispositivos digamos en los dos routers los dos configuramos dependiendo del fabricante varía un poco la forma de configurarlo pero en general es una sola línea en la parte de la configuración de BGP se le pone que se va a utilizar la autenticación que en general es MD5 digamos el estándar y se le pone la contraseña acordada y listo ¿sí? lo que hace esto en realidad es autentica es autentica no autentica exactamente la sesión BGP sino que previo a establecer la sesión TCP ¿sí? sobre la que sobre la que va encapsulado BGP está la fase de autenticación entonces si esa fase de autenticación no se pasa no se establece la sesión TCP por lo cual BGP no va a andar ¿no? todas estas son medidas de seguridad que uno puede ir agregando la idea es ¿para qué quiero yo agregar esta medida de seguridad? y bueno entre otras cosas para que sea más difícil en caso de que alguien quiera levantar una sesión BGP que yo no tengo control ¿sí? que le sea más difícil ¿sí? no le es imposible pero si uno agrega dos o tres medidas de seguridad es prácticamente imposible que me levante una sesión BGP que yo no sepa ¿sí? después el tema de la utilización de lista de acceso para permitir actualizaciones ¿esto alguien lo hace? ¿alguien sabe lo que es esto? si yo cada vez que pregunto si alguien sabe lo que es esto o alguien lo hace nadie responde nos vamos a aburrir en diez minutos nos vamos a ir todo a ver ¿alguien que explique qué es esto? ¿tiene un micrófono? ahí acá no quieren bueno no se animan todavía la idea de esto es utilizar lista de acceso para permitir las actualizaciones solo de los de los peers esto puede ser puede caer también dentro de la categoría paranoico digamos pero la idea es fijar lista de acceso para permitir que a la dirección IP del router mío con la que origino la sesión BGP solo pueda recibir conexiones TCP de determinada dirección IP que sería la dirección IP de mi peer entonces si viene un sync una conexión TCP se trata de establecer una conexión TCP desde otro sitio que no sea la dirección IP de mi peer la lista de acceso lo va a denegar y no va a levantar la sesión BGP de acuerdo esa es la idea detrás de esto generar a la hora de esto bueno ahora vamos a ver un poco el tema de cómo generamos los prefijos y qué cuidados o medidas de precaución podemos tener a la hora de generar los prefijos y publicarlos a nuestros peer primero esto sí esto no se debería hacer a menos que sea estrictamente necesario y no se me ocurre a priori ningún caso estándar en el cual sea necesario redistribuir desde BGP de redistribuir desde mi IGP a BGP para publicar ¿sí? eso en el tutorial de BGP creo que Mariela el lunes habló un poco de esto esto sería que yo a la hora de generar mis prefijos para publicárselos a mi peer ¿sí? en vez de generar los prefijos en la tabla BGP específicamente agarre y haga un redistribute o sea redistribuya todos los prefijos de mi IGP ¿sí? automáticamente eso tiene muchos problemas el problema más grande es que uno en general cuando hace eso pierde el control de lo que está publicando ¿sí? porque atrás mío va a venir otro técnico de operaciones y va a agarrar y va a publicar por el IGP en capaz que en otro router del cual yo ni siquiera se me ocurrió ¿sí? una dirección privada o un bloque de direcciones que no debería salir y como yo tengo un redistribute todo lo que está en la tabla del IGP va al BGP y se publica ¿sí? en pocas palabras en general esto a menos que uno lo haga con total conocimiento es una como decimos en Uruguay animalada ¿sí? posibilidad de gestión centralizada de publicaciones esto lo dejamos para un poco más adelante pero la idea es pensar en algún mecanismo que nos permita ¿sí? sobre todo cuando tengo muchos routers de borde con muchos peers cada uno ¿sí? si yo hago peering en dos o tres routers y tengo en cada router 10, 15 o 20 sesiones BGP de peering por ejemplo en peering privados en algún punto de intercambio de tráfico si yo hago peering público o si estoy en algún punto de intercambio de tráfico o en algún data center donde haga peering contra una plataforma para hacer peering en general en algunos modelos la mayoría levanto una única sesión BGP hay algunos modelos que se levanta una sesión BGP contra un router central del data center o del proveedor o del punto de intercambio de tráfico pero hay otros en los cuales la interconexión en el punto de intercambio de tráfico o en el data center para hacer peering es a nivel de capa 2 y yo tengo que levantar una sesión BGP contra cada uno y acordar hacer el peering entonces tengo un montón de peering en un montón de routers bueno pensar en algún mecanismo para automatizar o facilitar la tarea de operación y de mantenimiento de todo eso que no sea entrar a cada router cada vez que tengo un problema o buscar donde está el peering entrar al equipo reconfigurar ese y al final termino con un montón de equipos y un montón de sesiones BGP cada uno todas con configuraciones distintas que después nadie se acuerda de que fue lo que hizo ni por qué entonces con algún sistema centralizado eso puede mejorar bastante uso interno de comunidades también un poco asociado a este uso interno de comunidades digo acá no hablo de intercambio de comunidades con el otro peer eso lo hablamos después y también se habló un poco en el tutorial del lunes sino usar internamente comunidades para facilitar también la tarea de gestión de las sesiones de peer y bueno después este tema el tema de cómo se generan las publicaciones ahora voy a generar publicaciones supongamos que no vamos a hacer esto no voy a hacer redistribución cómo se genera típicamente una publicación BGP Mariela querés alguien que lo explique digamos rápidamente bueno a ver levante la mano el que genera las publicaciones BGP poniendo una ruta a nul cero en el router de borde no sean mentirosos cómo genera el resto de las publicaciones BGP uno ahí bien el resto o sea él dijo con total honestidad yo pongo una ruta nul cero en el router de borde porque tengo que generar la presencia en la tabla de rutas del bloque que quiero publicar y después pongo el network para que genere la publicación perfecto si pongo el network solo y no tengo la ruta nul cero no tengo presencia en la tabla de rutas y si no tengo presencia en la tabla de rutas no se genera la publicación BGP ok el resto cómo hacen para generar las publicaciones BGP en otras oportunidades que he preguntado lo mismo la mayoría hace lo mismo hacemos lo mismo ponemos una ruta nul cero en algún lado para generar la presencia del bloque que queremos publicar en la tabla de rutas y luego ponemos el network para generar efectivamente la publicación ok entonces acá traje un dibujito con un caso de ejemplo como no me gusta usar el vicio y programitas de esos lo hice a mano le saqué una foto y lo puse ahí es mucho más rápido no tan lindo pero mucho más rápido supongamos que tenemos una arquitectura de este tipo estos serían cuatro routers de core esto podría ser mi backbone del ejemplo tengo un router de borde que es en el que voy a configurar las sesiones BGP con los peers acá arreglo con google hago una sesión BGP con google arreglo con facebook hago una sesión de peering con facebook arreglo con netflix hago una sesión de peering con netflix y creo que no me olvidé de ningún sponsor este como se hace entonces para configurar el peer acá no va a responder nadie como hace a ver tu que habías dicho que configurabas que haces configuras acá una ruta en un cero si configuramos una ruta en un cero en este equipo y después configuras el network acá y bueno y levantas la sesión BGP y si levantas la bencinda con el resto de la configuración BGP que quieras agregar temas de autenticación lo que sea perfecto ¿alguien se le ocurre algún problema que puede traer eso? si están así de dormidos hasta ahora no quiero saber lo aburrido que va a ser el evento social a ver algún algún problema que pueda tener eso ¿alguna vez te pasó algo con ese tipo de configuración? ahí está hay un problema acá si yo voy a asumir que la mayoría aunque no lo quieren decir hacemos eso ponemos acá una ruta anulcero y generamos la publicación con el network ¿qué pasa? si alguien viene y corta ese enlace o se cae ese enlace de ahí ¿si? o sea se cae este enlace se corta este enlace o se cae este router este router de borde queda aislado ¿verdad? queda aislado no está más en mi red ¿si? a los efectos de mis clientes de todas mis redes que están acá que yo las estaba publicando por acá este router ya no está más ¿y cuál es el problema? sigue publicando este router tiene una ruta anulcero ¿si? y tiene el network para publicar si se cae este enlace a menos que alguien haya en alguna en algún proveedor permite trackear una determinada interfaz y si se cae la interfaz tira la sesión bgp pero eso casi nadie lo hace si yo corto acá este equipo sigue publicando todas las rutas con lo cual lo que genero es un hermoso agujero negro un black hole todo el tráfico sigue viniendo acá y este router tropea el tráfico lo descarta porque no tiene como llegar a la red ¿si? este esto no es un invento digamos bueno capaz que fui la única persona en el mundo que lo vio cuando yo trabajaba en operaciones nos pasó un par de veces ¿si? se nos cayó el router de core o este enlace por algún motivo fallo de la interfaz o lo que sea y seguimos publicando desde este equipo y si este equipo está a 40 minutos en taxi es un problema ¿si? tengo que salir corriendo apagarlo a desenchufarlo ¿si? a menos que tenga gestión fuera de banda y pueda entrar y borrar la ruta o borrar el network para que desaparezca la publicación ¿si? y además en muchos casos no se tiene gestión fuera de banda entonces la gestión se hace por este mismo enlace y eso ya es catastrófico ¿no? salir corriendo apagar el equipo ir conectarse a la consola reconfigurarlo desastre entonces ¿cuál es la una de las posibles soluciones que mejora bastante? es esto ¿si? es no configurar las rutas anulcero en el router de borde ¿si? si yo acá tengo que tener toda la configuración BGP y el network pero la ruta anulcero la configuro en algún otro equipo por ejemplo elijo dos equipos del core y las configuro ahí ¿por qué elijo dos y no uno? y bueno porque si se cae uno este sigue publicando ¿si? entonces yo pongo lo único que pongo en este equipo son las rutas anulcero ¿si? se propagan por el IGP al router de borde el router de borde tiene el network mira su tabla de ruta dice ¿tengo presencia de ese bloque en la tabla de rutas? si porque me lo está anunciando algún equipo de vacuum ah perfecto publico se cae este enlace dejo de tener presencia en la tabla de rutas porque esto ya no lo propaga más por el IGP y automáticamente baja la publicación ¿está? es extremadamente simple de implementar y resuelve un problema potencialmente grave digamos ¿si? y alguien podría decir bueno ¿y qué pasa si si yo no quiero configurar esas rutas acá en 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 los routers de core digamos no quiero tocar los routers de core cada vez que tengo que hacer una publicación nueva a BGP tengo que entrar a un router de core y meter una ruta ahí de punto de vista operativo y de seguridad incluso hay hay muchas organizaciones que quienes administran los routers de core no son los mismos que administran los routers de borde y las sesiones de piring entonces tengo que darle acceso a la parte de ruteo a poner rutas estáticas a alguien que capaz que no administra los routers de core ¿si? esta es otra posible solución alternativa ¿si? ¿cuál es la solución? es la misma arquitectura la misma configuración de BGP en el router de borde los routers de core no hago absolutamente nada no configuro absolutamente nada en los routers de core sino que agarro y agrego uno o dos yo acá puse dos por redundancia routers ¿si? que pueden ser esto incluso no necesita ser un router un fierro un físico un router físico puede ser un Quaga puede ser cualquier software un PC un servidor con un software que hable BGP digamos y que pueda generar publicaciones BGP ¿si? entonces yo lo que si tengo que tener acá es implementado BGP adentro de mi red ¿si? si yo tengo activado IBGP digamos en mi red ¿si? y coloco los routers estos acá estos routers pueden generar pueden ser los que tengan las rutas anulcero incluso si no tengo IBGP y esto habla el IGP pongo las rutas anulcero en estos equipos ¿si? ahí tengo dos ventajas primero no necesito tocar nada del core cada vez que quiero agregar una ruta segundo si tengo muchos routers de borde con muchas sesiones de peering ¿si? solamente tengo que tocar en dos lugares para hacer cualquier cosa para publicar o para dejar de publicar ¿si? entonces tengo toda la concentrada toda la configuración de las rutas estáticas en estos dos equipos ¿si? y además estos dos equipos no cursan tráfico solamente publican cosas no hay tráfico que pase por esos equipos nunca ¿si? y bueno y yo agregué acá un comentario que es que esta misma arquitectura con alguna con ninguna variante digamos solamente con algún cambio de configuración ¿si? se puede utilizar para generar un mecanismo para centralizar el tema de las publicaciones digamos ¿si? y esto es algo que en general en operaciones de redes pequeñas medianas o grandes cuando uno tiene varios routers de borde con muchas sesiones de peering cada uno ¿si? cuando uno administra eso los que administran eso saben que es complicado hacer eso hay que entrar en general no tenemos un sistema centralizado así y generamos entramos a cada router de borde y hacemos toda la configuración uno por uno digamos y cuando hay un problema lo mismo ¿si? de esta manera ni siquiera tengo que saber en qué router de borde está conectado que peering ¿si? simplemente tengo que saber cuál es el bloque que quiero dejar de publicar entro acá borro la ruta entro acá borro la ruta ¡fum! se fue la publicación y puedo hacer una aplicación web que entre utilizando algunos de los mecanismos para configurar automáticamente routers y que simplemente ponga y saque rutas ¿si? y mucho más fácil todavía y le puedo dar esa herramienta a un técnico que ni siquiera tiene que tener usuario ni contraseña ni permisos de administración sobre ningún equipo ¿si? simplemente deja de publicar tal bloque porque está teniendo problema va a la interfaz la interfaz lo que hace es escribe o borra rutas estáticas en estos dos equipos ¿si? ¿qué más puedo hacer con este con esta arquitectura digamos ¿si? también puedo agarrar y manejar en forma centralizada lo que son lo que se llama black holes o agujeros ¿alguien sabe lo que es un black hole? o un remote triggered black hole para para ahí está uno de los usos el uso más común que tiene un un generar intencionalmente digamos no por accidente sino intencionalmente un agujero negro en la red o en la red mía o en la red de un peer mío ¿si? es eso es si yo detecto que ahí está habiendo un ataque de denegación de servicio supongan que si usted tiene un cliente que está recibiendo un ataque de denegación de servicio ese cliente está recibiendo en una dirección o en varias direcciones IP ¿si? este mucho tráfico ¿si? que no lo puede manejar entonces me llama y me dice ¿podés hacer algo para mitigar ese tráfico? porque me está matando me está saturando el enlace ¿si? y bueno una de las cosas que se puede hacer que por supuesto implica que el cliente cambie la dirección IP del si es un servidor web por ejemplo que está siendo atacado o cualquier tipo de servidor implica que el cliente cambie la dirección IP porque lo que yo voy a hacer es como proveedor de mi cliente hacer que esa dirección que ese bloque de direcciones IP no reciba más tráfico ¿si? entonces si él está brindando un servicio a través de ese bloque de direcciones IP se le acaba el servicio él tiene que cambiar antes el la dirección IP del servicio ¿si? pero supongamos que mi cliente tiene delegado un barra 24 en IP de 4 vamos a hacer el ejemplo para para que sea más fácil supongamos que el cliente tiene un barra 24 delegado y tiene un montón de servidores y uno de esos servidores está recibiendo un ataque ¿si? yo no le voy a dar otro bloque barra 24 y decirle que renumere todo no le voy a decir agarra el servidor que tiene tal barra 32 de ese barra 24 cambiarle la dirección IP a ese y chau ¿si? ¿qué pasa ahí? él le cambia la dirección IP ¿si? pero si el ataque va dirigido a esa a esa dirección IP que él la dejó de usar ¿si? a pesar de eso él me sigue publicando a mí el barra 24 entonces el ataque sigue él sigue recibiendo por su enlace todo el tráfico ¿si? a pesar de que ya no está usando esa dirección porque lo recibió porque publica el bloque entero entonces yo lo que tengo que hacer para disparar lo que se denomina black hole es publicar desde algún lado de mi red ese bloque específico el barra 32 entonces todo el tráfico en vez de ir al cliente va a ir al equipo mío que lo está publicando ¿ok? entonces si yo tengo estos dos equipos acá alguien podría decir fantástico vamos a aprovecharlo para más cosas entonces cada vez que quiero hacer un black hole publico en estos dos equipos el barra 32 al que quiero que atraiga todo el tráfico ¿se entiende hasta ahí? ¿qué problema tiene eso? no, pero supongamos que mi supongamos que mi enlace banca todo eso ¿si? el problema que está teniendo lo que dice él es sí, pero el tráfico te sigue llegando a tu red y si el problema está en tu enlace con la otra red marchaste exactamente y otro problema que hay antes que eso es que si yo tengo acá publicado el barra 32 ese famoso este equipo que no se suponía que tenía que recibir tráfico empieza a recibir tráfico un montón de tráfico ¿no? bueno, eso se puede solucionar fácil yo lo que puedo hacer es en vez de poner la ruta anul cero genero una ruta pero ahí sí necesito tener este IGP acá genero una ruta que el next hop el próximo salto sea otra dirección IP privada por ejemplo que yo pongo anul cero en todos los routers de borde ¿si? entonces yo configuro todos los routers de borde de lo mismo pongo la misma dirección IP privada anul cero este equipo empieza a publicar un barra 32 con próximo salto a esa dirección IP y cuando llega a esa dirección IP lo que hace el tráfico es se dropea pero se dropea en el borde y no se dropea acá en este equipo ¿si? no llega al tráfico nunca va a entrar a mi red ¿si? y hay otra variante del black hole yo estoy explicando esto porque dijeron nadie levantó la mano cuando yo pregunté si sabían lo que era un black hole ¿no? si todos ustedes saben lo que es un black hole yo estoy implicando innecesariamente ¿ya? hay otra variante del black hole cuando yo hago peering que es lo que se llama black hole remoto ¿si? ¿cómo funciona el black hole remoto? bueno primero el peer mío ¿si? supongamos que que es este no sé cualquier carrier AT&T ¿ya? yo mi salida de internet es por AT&T yo tengo un peer con AT&T ¿si? la primera condición que se tiene que cumplir es que mi carrier o mi peer me tiene que dar esa posibilidad ¿si? no en general no en general no te cobro en general no es pago el black hole viene como parte de cuando yo establezco una sesión de peering con alguien si él tiene la feature esa la característica o la capacidad de hacerlo lo hace y no me lo cobra digamos si no debería pero bueno este él en su red tiene una configuración similar a la que mencionamos y me va a dar una comunidad ¿si? me va a dar una comunidad con la cual yo tendría que publicarle a ese router de él que me va a indicar cuál es tengo que levantar una sesión de peering específica con ese router con una comunidad publico el bloque y él lo que hace es los bloques que recibe con determinada comunidad los pone a nul cero básicamente ¿si? dropea el tráfico eso tiene la ventaja de que todo el tráfico lo descarta mi peer y no me llega a mí ¿si? es un caso que se puede usar para el tema de ataques de denegación de servicio o lo que sea y también es un caso de uso de comunidades ahí ya no internas sino entre los dos peers y bueno ahí también este es un dibujito no vamos a entrar en este detalle porque sería ya hablar mucho de seguridad pero yo con ese mismo esquema podría agregar dos dispositivos y canalizar el tráfico a esos servidores y analizar el tráfico ahí para saber quién me está atacando de dónde me están atacando las características del ataque etcétera ¿si? sin necesidad de adquirir un equipo de DPI digamos inspección de paquetes de los comerciales digamos se puede hacer con un servidor con algún software de análisis de paquetes de los que son libres digamos exactamente y todo lo puedo automatizar digamos ¿si? el cuidado que hay que tener ahí siempre es manejar bloques de direcciones específicas ¿si? barra 32 IPv4 y barra 128 en IPv6 si empiezo a agrandar los bloques ya se puede complicar bueno volviendo más al 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 BGP el tema de EBGP ¿si? la relación entre mi entre yo digamos y mi peer ¿si? la sesión BGP ahí tema de control de los prefijos publicados esto siempre debería hacerse ¿si? uno debería tener algún mecanismo ya sea por una lista de acceso saliente digamos para aplicar que exactamente yo tenga control de qué prefijos estoy publicando ¿ah? ¿qué sucede con esto? si yo genero todos los prefijos en general no hay problema porque yo sé las rutas que pongo a nulo o por el mecanismo que sea y sé los network que pongo el problema es cuando yo tengo clientes que me publican sus bloques por BGP que a su vez yo publico a mi peer por ejemplo si yo le publico a Google un bloque de direcciones que no es mío sino que es de un cliente mío ¿si? de alguna manera yo debería asegurarme que esos bloques son de mi cliente y solo debería permitir publicarle bloques que son de él ¿por qué? porque ¿quién es el que tiene la relación de peer en el ejemplo con Google? yo y si mi cliente agarra y decide accidentalmente o no atacar a Google y publicar a través mío un bloque que es de Google ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿si? mi cliente publica algo yo no tengo control de eso le publico a Google este algo ¿si? y o publico al mundo algo ¿si? si se lo publico a Google seguramente Google tenga un filtro que diga que no deja recibir publicaciones de cosas que son de él ¿no? que es lo mínimo que que uno puede tener digamos y lo hace BGP en forma automática en general este pero yo lo podría publicar al resto del mundo y le estoy diciendo al resto del mundo sin querer que tenga un bloque de direcciones que no es mío entonces uno debería filtrar eso ¿cómo se puede hacer eso? bueno para eso como explicaba Guillermo están por ejemplo los IRR ¿si? los registros de rutas ¿si? en general cuando uno hace una sesión de peering con alguien y le dan el servicio de black hole o algún servicio similar te piden prácticamente hoy en día es casi que mandatorio que tengas todos tus bloques registrados en algún IRR en algún sitio de información para poder chequear cuáles son tuyos y cuáles no controlar los prefijos recibidos esto es lo mismo digamos a través de un IRR yo podría llegar a controlar o debería controlar de alguna manera qué prefijo me están publicando a mí para asegurarme de que no me publiquen cosas que son mías cosas que son de algún cliente mío etcétera ¿sí? filtrado en sistemas autónomos esto es un nivel un poco menos seguro capaz que el anterior pero muchísimo más fácil de mantener ¿sí? yo podría agarrar y decir bueno solo dejo que me publiquen cosas determinados sistemas autónomos con los que tengo la relación de peering el resto si viene de otro sistema autónomo lo filtro ¿sí? no es tan efectivo como esto pero es un nivel de seguridad mucho más fácil de mantener digamos ¿sí? publicar a esos privados no se debe hacer tengo que si yo recibo publicaciones BGP de un cliente mío y las voy a publicar a un peer siempre remove private remover los sistemas autónomos privados a la hora de publicar ¿sí? publicar redes privadas lo mismo no debería publicar por BGP redes que son privadas ¿sí? cuando hacemos piring con calles para informar prefijos es saludable configurar una lista de acceso tipo nadaín bueno acá yo puse un dibujito y le iba a pedir a Arturo que me diera una mano que se está aburriendo ahí este para explicar un poco la idea es ¿saben todos cómo funcionan en general los cuando yo tengo por ejemplo un nodo local ¿sí? de el calle de Google el ejemplo que preguntaban hoy de cómo hacer para que me instalen supongamos que Google instaló en mi red o que yo instalé en mi red un 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 ¿sí? ¿sí? ¿todos saben cómo funciona eso? ¿alguien no sabe cómo funciona eso? ¿cómo se hace para que para que para que cuando yo accedo a algo de Google que está en el calle no vaya hasta Google sino que vaya al calle? ¿todos lo saben? ¿eh? perfecto no hay que explicar nada bueno igual lo repasamos ah por allá dijeron que no ah bien bueno explícale déjame ver si entiendo los los dibujos aquí del de 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 Nicolás este bueno básicamente eh tenemos un usuario eh este es el esos son ustedes tienen aquí algún usuario este va eh solicita una página por ejemplo www.youtube.com entonces el DNS recibe la solicitud y va y le pregunta al DNS de Google este cuál es la IP eh con la que o sea cuál es www.google.com eh si este DNS soporta las extensiones edns se llama la extensión este este resolver bueno este autoritativo puede ver la IP de de con la que está solicitando el el usuario si este DNS no soporta el 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 las extensiones de subnet este lo que estamos viendo es la IP del DNS que está acá entonces lo que hace Google básicamente es decir ok me están solicitando de esta IP o de este resolver cuál es el nodo de de mi red que esté más cercano a este usuario no entonces supongamos que este usuario está aquí en Brasil o más bien este sistema autónomo está en Brasil entonces sabemos que tiene un pinning con nosotros y bueno le respondemos de los equipos que tenemos en en Sao Paulo por ejemplo no entonces después carga la página de YouTube y bueno hay varias ligas a varios videos entonces también cuando carga la página nosotros sabemos o Google sabe cuál es la IP del usuario y dice bueno cuál es el caché que está más cerca de ese usuario cómo sabemos qué cachés se deben de usar bueno porque el 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 ISP anuncia por BGP hacia el caché todas las redes que tiene entonces sabemos que la 10 10 10 0 barra 24 está en el caché que está en Brasilia por ejemplo y entonces bueno decimos que el video o el URL del video está en el caché de Brasilia entonces cuando el usuario resuelva un URL raro que si ustedes inspeccionan en la página de YouTube van a ver que los los URLs tienen nombres de dominio bastante bastante extraños entonces si resuelven eso hacen una resolución se van a dar cuenta que lo que resuelve es un caché que está por aquí entonces a grosso modo es eso como nosotros identificamos cuál es el mejor punto de egreso bueno nosotros por cada request que está llegando por cada IP que está llegando a los cachés o a la infraestructura de Google estamos analizando cuántos paquetes se pierden información de calidad de experiencia y nosotros computamos una tabla donde tenemos todas las redes del internet y sabemos cuál es el punto mejor de egreso entonces cuando alguien nos pregunta lo que hacemos es revisamos o más bien lo que hace la infraestructura revisa donde está ese prefijo y contesta con eso entonces de esa manera podemos identificar cuáles son los puntos de egreso más cercanos en la mayoría de los casos los encontramos en algunos casos quizás los mapeamos a Miami o algún otro lugar puede suceder también pero en general esto allá está bastante probado entonces déjenme saco el palito ese como de un menu black la luz bueno ahí ese era un esquema más o menos de cómo funcionaba pero básicamente esa es la razón por la cual cuando se instala el caché en el ejemplo el caché de Google lo podría hacer cualquier otro se pide que se establezca una sesión BGP con el caché que requiere que yo le publique todos los bloques que quiero que puedan consultar el caché local por esa sesión BGP para que Google sepa cuáles son mis bloques ok si pero yo no si pero yo no tengo no esto es esto no es no viene esta sesión BGP que yo armo acá no es para que venga tráfico del caché esta sesión que yo levanto acá es exclusivamente para decirle a Google cuáles son mis bloques en forma automatizada sin que yo tenga que mandarle un correo cada vez que agrego quito un bloque si yo agrego un bloque nuevo en mi red se lo publico por BGP y Google ya se entera de que yo tengo un bloque nuevo y es todo automático si una aclaración si puedes hacer ingeniería de tráfico o sea si tú por ejemplo tienes varios cachés puedes decir este prefijo este lo quiero conocer por este caché con mejor uno con un mejor o sea preferencia y este otro es mi backup entonces ¿qué puedes hacer? puedes hacer a ese pan prepend o puedes anunciar un prefijo más específico a un caché y otro menos específico al otro y el más específico se va a preferir y también para tráfico de YouTube y de cachés soportamos comunidades de BGP de egreso también bueno vamos a repasar algunas cosas medio rápido ya queda poco tiempo tengo una pregunta que está muy relacionado con lo último cuando vos tenés varios cachés dentro digamos de una misma red y además el uno digamos por ejemplo tenés dos y lo querés inclusive usar tipo backup eso que vos comentabas de que le podrías anunciar siendo más específico o menos específico digo también aplicaría digo te pongo el caso de nuestra red tenemos un cuadrilátero que muchas de las veces inclusive el tráfico me lo toma del otro lado y no inclusive desde la granja más cercana digamos sino que me la toma del otro lado y como nosotros no tenemos el control de eso ese tráfico digamos me cursa determinados segmentos que yo no quiero que me curse lo que debe estar pasando es que estás anunciando todos los prefijos con las mismas métricas a todos los cachés y por el otro se ve mejor o sea se ve el tráfico se ve mejor por alguna razón si lo que quieres hacer es separar ese tráfico lo que tienes que hacer primero es separar los cachés en algo que le llamamos GNL o sea Google Network Locator y cada uno tiene que ser su propio identificador de caché y luego anunciar los prefijos como lo mencionamos acá o sea con cierta prioridad en unos y prioridad en otros para forzar lo que estás haciendo es que como todos llegan con la misma métrica nosotros escogemos uno que es el que se vea mejor y posiblemente es el mejor para nosotros pero a lo mejor no es el mejor para ti por cuestiones de tránsito digo de transporte o alguna cosa así entonces en resumen si vos tenés esta arquitectura pero en vez de tener un caché tenés lo mismo acá por ejemplo entiendo que ese es el caso en esta sesión BGP y en esta sesión BGP cuando publicás todos tus bloques por las dos algunos bloques en una los ponés con mejor preferencia que en otras digamos con mejor métrica que en otras entonces Google los que están mejor por acá te los va a mandar por acá y los que están mejor por acá te los va a mandar sería esa la forma de que vos controles de que calle se sirve bueno a la hora de seguir yendo con lo de con que sucede a la hora de publicar prefijos no propagar comunidades de uso interno si yo estoy usando dentro de mi red comunidades esas comunidades no debería publicarlas a ningún pie las debería filtrar eso es muy hay que tenerlo en cuenta digamos en general uno utiliza comunidades privadas y las debería remover y si uso comunidades que no sean privadas más todavía porque eso puede provocar que esa comunidad colisione sea la misma comunidad que mi proveedor me da para hacer algo que yo en realidad no quería hacer entonces yo se la publico con esa comunidad justo coincide con una comunidad que lo utiliza para algo capaz que le aplique alguna política a mi tráfico que yo no quiero si se implementa filtrado de IPs Bogon bueno mantenerlo actualizado de nada sirve generar una lista de acceso con IPs que están listadas como están en una lista negra digamos para que no se utilizan por algún motivo y no mantenerlo actualizado eso puede provocar que algunas de esas se empiecen a usar y yo no lo sepa y las esté filtrando o que en realidad no esté teniendo un filtro que sea efectivo porque me faltan un montón de redes bueno usar el tema de RPKI esto ya lo había mencionado Guillermo usar el tema de RPKI para permitir validación de origen a la hora de recibir prefijos de un peer y bueno acá yo planteé el tema de que sucede si quisiera validar camino o sea el tema de RPKI valida origen solo permite validar origen no hay validación de camino hay otras cosas como BGPC etcétera que permitirían validar camino pero hasta donde yo sé solo en un pizarrón de una universidad funciona BGPC hay muy pocos o casi nadie que en aplicaciones comerciales lo tenga implementado validación de camino con BGPC bien acá si uno esto si es importante si uno llega a utilizar RPKI si ahí en algún momento se tiene que plantear si lo que hago es cuando recibo un prefijo que no se supone que que debía recibir lo filtro automáticamente o disparo una alarma si y bueno ahí si lo filtro automáticamente me la juego si disparo una alarma tengo tiempo a decidir que es lo que hago digamos la sugerencia sería empezar disparando alarmas y después cuando uno gane la suficiente confianza en el sistema lo ponga a filtrar automáticamente digamos poner alarmas de máximo de prefijo cuando uno levanta una sesión BGP con un peer una de las de las de las configuraciones de las características que puede configurar es cuántos prefijos máximo puedo recibir yo por esa sesión BGP o sea cuántos prefijos mi peer me puede publicar a mí como máximo ya me apagaron las luces es como diciendo ya no vamos ya terminamos este quedan tres minutos según mi reloj así que este poner alarmas de máximo prefijo que es poner alarmas de máximo prefijo es algunos dispositivos algunos routers si yo configuro un max prefix una cantidad máxima de prefijos a recibir si mi peer me envía más cantidad de los prefijos que yo puse la acción por defecto es tira la sesión BGP y es peor que eso porque en general tira la sesión BGP a los 30 segundos vuelve a chequear si levanta la sesión BGP cuando levanta la sesión BGP me vienen de nuevo todos los prefijos porque no tiene forma de chequearlo sin la sesión BGP levantada se cae de nuevo entonces empieza a oscilar la sesión BGP yo veo que levanta cae levanta cae levanta cae digo que está pasando acá y me olvidé que había configurado un número máximo de prefijos entonces la recomendación por el tema de la cantidad máxima de prefijos es que es configurable en general en la mayoría de los en casi todos o en todos los 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 vendors configurar una alarma no que baje la sesión BGP es decir que no me baje la sesión BGP sino que me tire una alarma que me avise por SNMP o por algún protocolo de señalización o de control de red que por ese enlace de PIDER estoy recibiendo más de los prefijos que esperaba eso puede ser porque mi PIDER ahora tiene más direcciones más bloques y me las está publicando o porque se mandó una macana y me metió un montón de rutas que no tenía que hacerlo entonces yo puedo ir y bueno si tengo un filtro no pasa nada y si no tengo un filtro puedo ir ya y ser proactivo y ver qué hago si bajo la sesión BGP o si lo llamo y le digo qué estás haciendo o lo que sea el tema del Dampening acá puse posible trastorno bipolar en general cuando hablamos del tema del Dampening bueno yo tengo una posición y hay otros Carlos que no está ahora que a veces daba el tutorial de PIDING no era tan severo como yo ¿qué es el Dampening? ¿alguien sabe lo que es el Dampening? que lo explique nadie sabe lo que es el Dampening el Dampening es otra opción de configuración que tiene BGP en general cuando yo levanto una sesión contra un PIR si mi PIR ¿sí? uno de los de los bloques que me está publicando por ejemplo lo publica ¿sí? en determinado momento lo deja de publicar lo vuelve a publicar lo deja de publicar o sea si se produce una oscilación en la publicación de un determinado bloque y yo tengo configurada la opción de Dampening en mi router ¿sí? a partir de determinado número de veces que lo publica lo quita lo publica lo quita en un intervalo corto de tiempo que puede ser algunos segundos o más o algunos minutos me penaliza digamos y la penalización puede ser desde tirar la sesión BGP hasta bloquear ese bloque específico de direcciones por un tiempo determinado que se puede configurar también ¿sí? ¿para qué se hace eso? o sea ¿para qué está eso? está para qué para buscar la estabilidad del protocolo BGP es decir ningún protocolo para ningún protocolo es saludable que oscilen ¿sí? que varíen las publicaciones en un corto intervalo de tiempo porque el protocolo está permanentemente reconvergiendo no termina nunca de reconverger y todos sabemos lo que pasa que se arma un despelote en la red potencialmente se me arma un desorden un caos bastante grande ¿sí? entonces yo lo penalizo no le dejo publicar más ese bloque lo filtro el bloque por un tiempo pasado ese tiempo vuelvo a habilitarlo y si sigue haciendo otra vez lo penalizo y así ¿sí? eso tiene 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 bastante puede tener potencialmente algunos problemas digamos aplicar esa esa política uno de ellos es que yo lo estoy penalizando por un tiempo y capaz que fue solo una oscilación en ese momento y después se normalizó todo y yo dejo de recibir ese tráfico o dejo de enviar sería dejo de enviar tráfico a ese bloque dejo de tener conectividad con ese bloque por un tiempo que de repente es excesivo digamos ¿sí? y ni que hablar que si le tiro la sesión BGP porque un bloque oscila eso es peor todavía ¿no? porque además yo puedo tener configurado el dampening con mi peer ¿sí? y el que el que está quitándola y poniendo el bloque es un cliente de él y él no se entera entonces por culpa de un cliente a mí me me sanciona ¿sí? entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de configurar esto ¿sí? básicamente si yo no doy tránsito bueno toda la responsabilidad es mía pero si yo doy tránsito y configuro esto hay que tener cuidado ¿sí? bueno el tema del black hole remoto ya lo hablamos el tema de los black hole locales también no desagregar más de lo necesario esto es básico digamos a la hora de publicarle cosas a un peer no desagregar los bloques lo menos posible ¿sí? a veces uno lo tiene que hacer por un tema de ingeniería de tráfico digamos y a veces lo hace porque ya los tenía divididos y lo publica lo que sé 4 barra 24 en vez de publicar un barra 22 bueno no ¿sí? tratar de desagregar lo menos posible uso de comunidad no export esto esto se puede utilizar para balanceo de carga hoy no nos va a dar el tiempo pero bueno cuando uno tiene múltiples enlaces con un mismo proveedor ¿sí? y quiere balancear carga en general lo que hace es divide los bloques y publica algunos bloques por un lado otros por el otro ¿sí? lo deseable en ese caso sería que uno publique los bloques divididos así pero además publique el bloque sumarizado y a las publicaciones de todos los bloques las marca con la opción BGP de no export entonces ¿qué hace mi peer? mi peer a su vez publica a sus peers solo el bloque grande los bloques chicos son solo entre mi relación con mi peer ¿se entiende? y no propago al resto de internet bloques chicos y si funciona el balanceo de tráfico porque en la red de mi peer prevalecen los bloques menores más chicos ¿está? bueno está el tema del uso de los pre-pen si es bueno o no eso cada uno lo habrá manejado digamos el pre-pen es agregar sistemas autónomos en la la cadena en el ASPath de BGP para afectar el mecanismo de resolución de BGP digamos ¿si? uso de local preference también para si yo tengo más de una conexión con un peer ¿si? más de una sesión BGP para decirle al otro cuál es la que yo quiero cuál es la que la que no al revés es para hacia adentro de mi red para decir para decirle a mi red digamos por dónde quiero que vaya el tráfico ¿si? me di vuelta el local preference ya lo hablamos ah bueno el uso de reflectores de rutas lo dejamos por otra vez esto no va a dar el tiempo seguro es todo un tema digamos pero bueno si uno tiene múltiples sesiones BGP el protocolo y está usando IBGP adentro de su red ¿si? en general eso funciona si uno tiene un full mesh BGP si uno tiene un full mesh BGP y tiene 20 routers por cada router tiene que tener puede llegar a tener que tener 20 sesiones BGP para armar el full mesh bueno la solución a eso que existe hace años digamos es poner reflectores de ruta entonces yo hago sesión BGP solo con el reflector de rutas y el reflector de rutas propaga las rutas al resto de los de los peers de IBGP ¿si? porque si yo levanto IBGP por la regla de IBGP que dice que lo que recibo por IBGP no lo propago por IBGP no son reflectores de rutas por defecto ningún equipo ¿si? entonces o pongo reflectores de rutas o hago un full mesh o empiezo a aprender que todos los equipos reflejen la ruta pero ahí se me puede armar un caos tremendo digamos ¿si? ¿si? por la cantidad de rutas que manejo ¿si? y bueno acá estas eran algunas otras algunas otras lecturas recomendadas digamos de la RFC 4798 que es el uso de 6PE que es un uso de IBGP esto es más interno para la red digamos 6PE básicamente me permite desplegar MPLS en mi red ¿si? y IPv6 en particular me permite perdón desplegar IPv6 en mi core ¿si? sin necesidad de que todos los equipos de core funcionen tengan IPv6 implementado si yo tengo dos niveles de core la parte central del core puedo no implementar IPv6 puedo implementar IPv6 en la periferia y activar este protocolo ¿si? que tiene algunos requisitos como por ejemplo que para que esto funcione tengo que tener VGP habilitado y tengo que tener MPLS habilitado IBGP y MPLS ¿si? pero es un mecanismo rápido para desplegar IPv6 en mi red usando VGP y MPLS esto ya lo hablamos y bueno y estas cosas quedan planteadas para que cada uno las analice y para futuras discusiones digamos el tema de cómo balancear tráfico cuando tengo múltiples enlaces con con múltiples proveedores de de tránsito por ejemplo tengo muchos enlaces de peering con muchos proveedores de tránsito o con un proveedor en particular tengo sesiones de peering pero varios enlaces de diferente tamaño y yo quiero balancear ¿si? ahí no puedo hacer un balanceo tipo round robin porque si no uno se satura antes que el otro entonces cuando son los enlaces de diferente tamaño hay que ponerle un poco más de cabeza al asunto para buscar alguna forma de balancearlo ahí bueno políticas y técnicas de modelos de intercambio de tráfico en los xp los puntos de intercambio de tráfico que son como decía Arturo hoy uno de los lugares donde yo puedo hacer peering digamos cada uno puede tener hay varios modelos de funcionamiento hay algunos que da conexiones a nivel de capa 2 y yo tengo que hacer sesiones vgp con todos hay otros como decíamos hoy que tienen un router central con el que yo hago una sesión vgp y todas las rutas se intercambian a través de esa sesión vgp las políticas de peering hay varios sabores digamos hay políticas que son abiertas que hacen proveedores de contenido como creo que es el caso de google corregime si me equivoco que tiene una política de peering abierta en la cual cualquiera que solicite hacer peering puede hacer peering con google digamos y hay otros que tienen políticas más restrictivas que solo hacen peering si vos tenés más de tanto tráfico con él y cosas de esas y bueno eso es más o menos todo una cosa antes lo que explicó Guillermo hoy es muy importante los que no vos lo explicaste no mostraste lo de peering db lo que explicó Guillermo hoy mostró de peering db que es una base de datos yo creo que es la globalmente o mundialmente aceptada en la comunidad técnica como la base de datos para registrar los puntos donde yo hago peering si entonces yo registro en esa base de datos donde yo hago peering google registra en esa base de datos donde hace peering etc entonces yo quiero hacer peering con google simplemente entro ahí me fijo y digo ah mira acá está google en este data center o en este ixp y yo también estoy en este mismo ah bueno y le mando un correo ahí tengo el correo del técnico de google al que tengo que enviarle el mensaje para establecer la sesión de peering y eso eso requiere que todos estén registrados en esa base de datos si entonces la invitación es a que aquellos y es gratuito además el registro en esa base de datos no hay que pagar para estar registrado en peering db entonces los invito a aquellos que no tienen registrado los sitios en los que tienen presencia si y eventualmente en algún futuro quieren hacer peering a que creen generen el registro de su organización en esa base de datos si es peeringdb.com entran ahí hay un instructivo bien fácil llenan todos los datos que están ahí y lo que queda es publicado quiénes son en dónde tienen presencia para hacer peering cuál es su política de peering si es abierta si es restrictiva los contactos de la gente con la casa en peering etcétera si tienen alguna pregunta si no no tienen ninguna pregunta porque todos nos queremos ir al evento social bueno gracias bueno muchas gracias por quedarse hasta esta hora mañana hay un BOF de mediciones ¿sabés en qué sala es? bueno ha llegado un mail pero si les interesa el tema de mediciones en el ballroom ¿burbom? bueno esa es la principal se van a presentar varios proyectos de mediciones no solo ATLAS sino otros si están interesados y a las 2 de la tarde hay un tutorial sobre comunidades BGP va a ser en portugués pero tienen traducción simultánea bueno gracias 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 por ver el video.